Los de afuera no son de palo Y la termina sacándolo ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Tras una pifia de Bortagaray Le quedó el Pumita, remató, rebotó en alguien Venciendo la defensa del arquero Conde Termina con suspenso entrando al arco de Danubio Nacional se pone en ventaja en esta segunda parte Nacional 1, Danubio 0 Merecido el gol del Puma No sé si el Nacional lo mereció Gol de Nacional, no le importó al Puma Si lo merecíamos o no lo merecíamos Gana Nacional 1 a 0 En una pifia de Bortagaray Sacó petróleo, como dicen El defensa del Nacional La plata por encima del Conde Gana Nacional 1 a 0 Los de afuera no son de palo Gana Nacional 1 a 0 Gracias por ver el video.